Ya vi que el pasado sucedió a la izquierda Solo es el futuro lo que se recuerda Me quité lo que me pesaba Ya me siento con fuerza El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién El sol existe hoy Mañana voy yo Y el ayer se fue El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo ¡Ah!